Buenas noches, queridos amigos de Avarán y de fuera de Avarán. Esta noche, de alguna forma, nos hermanamos en el interés por la historia, los abraneros y otros muchos cronistas que han venido de fuera de Avarán y que ya, aunque conocían la mayoría del pueblo, de alguna forma se hermanan por un rato con nosotros para difundir, gozar, disfrutar de la historia de nuestra región, que es de lo que trata en definitiva el volumen que hoy presentamos. En esta mesa, hablando del hermanamiento, nos hermanamos esta noche a Avarán y Caravaca, flanqueado por dos abraneros y en el medio de nuestro alcalde, tenemos también a don José Antonio Melgares, caravaqueño, y a don José Moreno, también de esa ilustre y noble ciudad. Por eso es una noche de cariño, de simpatía, además de cultura, y en ese trato afable y cordial que siempre tenemos, vamos a desarrollar el acto de esta noche, que agradezco de verdad que hayan venido para acompañarnos en el tratamiento de un libro que ha tardado mucho, ha sido un parto largo, pero aunque ha sido con cesárea, ha merecido la pena. Ya veremos cómo cuando lo ojen, verán que es un libro muy documentado, muy variado, fácil de leer, y a don José Moreno os hablará un poco más de su valor. Va a comenzar hablando el presidente de los cronistas de la región de Murcia, nuestro amigo, José Antonio Melgares. Muchas gracias. La verdad es que siempre que se viene a Avarán, pues uno se siente como en su propia casa. Y si además está rodeado de amigos, de compañeros cronistas y de amigos, porque prácticamente la gente de Avarán, pues responde siempre, a pesar de la hora que es, que normalmente no es hora de hacer actos, pero a pesar de eso hay gente entre nosotros. Pues sí, efectivamente aquí estamos para concluir el congreso que se celebró en el año 2008, porque se dice y con acierto que un congreso termina cuando se publican sus actos, porque mientras no se publican los resultados de lo que allí se trató, los resultados de la investigación que se puso de manifiesto en aquel momento en este mismo salón, pues la verdad es que algo queda a cojo. Y nosotros intentamos siempre, siempre que podemos, intentamos publicar las actas como final al congreso celebrar. Y da igual cuando se publican, pero se publican. Y no hay por qué alarmarse porque esto se hiciera, el congreso se hiciera en 2008 y estemos cuatro años después presentando las actas. Muy bien, la historia es muy larga y quienes nos dedicamos a ella sabemos que un periodo de cuatro años pues no es nada dentro del periodo histórico. Así que hoy sí que podemos decir que se clausura aquel congreso que celebrábamos en Abarán en el año 2008, presididos por otro alcalde en aquella ocasión, al que desde aquí quiero recordar con cariño, porque creo que quería estar con nosotros, pero motivos profesionales le han impedido acompañarnos. Y siempre con el cariño, rodeados siempre del cariño de la gente de Abarán y organizados con un timón muy bien llevado por los dos colonistas de Abarán, cuya labor pues es envidiable, encomiable y reconocida en Abarán. Siempre que venimos aquí, ahora lo venía comentando con las personas que venían conmigo en el coche y les decía, el poder de convocatoria que tienen José David y José Simeón, pues la verdad es que en muchos sitios quisiéramos tenerla los demás. Aquí a cualquier hora que se hace cualquier cosa, hay lleno absoluto y sobre todo si se hace a partir de cierta hora, porque yo recuerdo este salón lleno a rebosar en un acto que comenzaba a las diez y media de la noche. Y decía, bueno, pero ¿cómo es posible? A las diez. Bien, pues después de decir esto, que hoy sí que podemos decir que terminamos el Congreso de Abarán de 2008, mis palabras nada más pueden ser de agradecimiento. Agradecimiento al ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento en la persona de su alcalde aquí presente. Agradecimiento a aquellas otras autoridades que nos albergaron en aquel momento y que por mord de los tiempos y de las elecciones y la política es así, pues no son las mismas o en su inmensa mayoría. Agradecimiento, por supuesto, a los cronistas que en aquel momento organizaron, a los dos cronistas de Abarán que en aquel momento organizaron y que sin descanso han seguido trabajando hasta lograr la publicación. Porque no me dirán ustedes que en los tiempos que corremos lograr sacar una publicación, pues no tiene su mérito. Sí que es cierto que también hay que darle el mérito, y a ella quiero referirme a continuación a Caja Murcia, que siempre nos ha atendido en todos los momentos que la hemos necesitado. Pero no me dirán ustedes, insisto, que no tiene mérito sacar un libro en los tiempos que corremos, en que los ayuntamientos están agobiados por la cuestión económica y no puedes llamar a ningún sitio, porque en cualquier sitio donde llamas, pues las puertas las encuentras cerradas. Y la hemos encontrado entreabierta en Caja Murcia. En Caja Murcia que siempre, como digo, ha asistido a nuestras cosas, siempre que hemos llamado a la puerta la hemos tenido. Y como las instituciones tienen sus caras, pues la cara de la Caja Murcia generosa, de la Caja Murcia, pues eso, pródiga, pues la hemos tenido en la persona de don José Moreno, don José Moreno Espinosa, jefe antes de su obra social y cultural, ahora presidente o director de la fundación en que se convirtió aquella obra social y cultural. Pero de una forma o de otra, se llamara como se llamara, lo que está claro es que siempre, siempre que hemos llamado a sus puertas, las hemos encontrado. Y últimamente, incluso en la época de sacrificios, en la época en que con sangre, sudor y lágrimas, pues se va por la vida, pues también la hemos encontrado. En este caso, a quien hay que agradecérselo, pues es a Caja Murcia, por supuesto, pero a Pascual Martínez, su director de la fundación actualmente, tras la jubilación de don José Moreno, aquí presente. Y por supuesto, agradecer a la gente de Avarán, que siempre nos ha atendido y nos ha recibido a los cronistas con sumo gusto cuando nos hemos encontrado aquí. Y por supuesto, a los cronistas que viniendo desde lejanos, unos desde lejanas tierras y otros desde más cercanas, pues han acudido a ese toque de campana que hacemos los cronistas y que cuando tocamos la campana la gente está presente. Somos envidiados, es cierto. Somos envidiados por muchas asociaciones que dicen, bueno, es que vosotros cuando levantáis uno la mano, a continuación está todo el mundo allí. Pues es cierto. Algo habrá seguramente, algo nos unirá además del cariño por la historia. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes me he referido y a quienes no me he referido también, que sin duda alguna ha sido por omisión involuntaria. Muchísimas gracias de nuevo. Aquí termina el Congreso de Avarán 2008 y seguramente en algún momento podremos anunciar que se abre el Congreso 2012. Posiblemente, posiblemente en Ulea. No sabemos si finalmente cuajará ese proyecto, pero sí que venimos y contentos del que se ha celebrado en 2011 en San Javier, como todos saben. Pues muchas gracias de corazón, muchas gracias a todos los que han intervenido en el libro, a los que intervinieron en aquel Congreso y a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias. Bien, a continuación va a hacer la presentación del libro Don José Moreno Espinosa. Don José Moreno Espinosa lleva a gala, entre sus muchas distinciones, una que yo sé que la lleva de mí al corazón, que es la de hijo predilecto de Caravaca, su ciudad natal. Pero yo diría que además de hijo predilecto de Caravaca, aunque es un título no oficial que yo me he inventado y que me preguntan al señor alcalde, también es amigo predilecto de Avarán. Don José Moreno, desde la discreción, desde su silencio, desde el trabajo realizado a veces en anonimato, aunque muchos no lo sepan, ha estado detrás de la labor de difusión de nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra vida, que hemos llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Él es un hombre, yo diría, que tiene mucho de renacentista, por ese afán y esa inquietud por la cultura. Es un hombre amigo de las artes, como lo era García y los grandes del Renacimiento. Y es un hombre, además, de palabra justa, pero trato cordial. Por eso, cuando nos planteamos, José David y yo, a ver, vamos a hablar con una persona, para que no te diga lo relevante, de Avarán o cercana a Avarán, que tenga que ver con nosotros, que tenga, pues yo, a los pocos minutos, me dijo, don José Moreno Espinosa, es la persona. Entonces, es una satisfacción tener ahí con nosotros y no es simplemente un tópico, como se podría decir. Además de su valía profesional, que ha demostrado en Cajamuncia durante mucho tiempo, en la Fundación, en la Facultad Social, su valía personal está al igual, en unísono, de su valía profesional. Contar con el apoyo suyo, que creo que siempre hemos tenido, contar además con su amistad, ha sido para nosotros un privilegio y no son palabras vacías. Hoy tiene, es embajador, hoy no, es embajador también de nuestras cosas, allá donde va, porque aquí ha vivido muchas noches el ambiente de interés con nuestra cultura, una historia que aquí hemos suscitado y que hemos de alguna forma protagonizado. Él ha sabido responder y nos ha devuelto el ciento por uno y por eso siempre hemos tenido que poner un especial agradecimiento, repito, personal y profesional. Por eso, por esos méritos personales, por ese agradecimiento que vemos como persona en Cajamuncia, en la que de alguna forma nos daba el dinero para hacer aclaro totalmente, don José Moreno tiene méritos más que le sobra para estar aquí con nosotros esta noche presentando este volumen. Don José, solo nos queda decirle que como siempre, el Aguilarán tiene pues nuestras norias, nuestro río, nuestra ermita, nuestras cuestas, pero también nuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba acordando de una expresión del obispo, la zagra, que decía que lo que se ha comentado anteriormente, yo no sé si es verdad, pero a mi madre le gustaría mucho oírlo, le gustaría mucho oírlo. Señor alcalde, don Jesús Molina, señor presidente de los cronistas, entrañable amigo, señoras, señores, amigas, amigos, cronistas de la región, permítanme iniciar mi intervención mostrando mi satisfacción por estar de nuevo aquí. Es para mí un honor que la organización de este acto me propusiera como presentador del libro que hoy se muestra aquí. Yo me siento muy honrado, muy arropado y muy agradecido. Sabe mi amigo Pepe Molina, el coronista don José David Molina Templado, que cuando me lo propuso acepté rápidamente, con menos pudor que vergüenza y con más entusiasmo que reflexión. La verdad es que se me invitaba a participar en un acto organizado por amigos, la Asociación de Estudios Hablaneros, a la presentación de unos textos escritos por amigos, los cronistas de Murcia, con la presencia de amigos. Yo, déjenme que me repita, me encuentro muy arropado, muy acompañado con su amistad. Si le añadimos el prestigio y la solvencia de los autores, el rigor y la meticulosidad de la edición, la presidencia de la autoridad local, la presencia de todos ustedes, además de honrado, me encuentro muy arropado. Y si a esto unimos la deferencia que han tenido de llamarme y los apoyos y adhesiones que en otro momento, recordado entrañablemente, recibido de parte de la asociación de cronistas, de muchos sellos a nivel individual y especialmente de su presidente, don José Antonio Melgari Guerrero, yo me declaro muy agradecido. Insisto, arropado, honrado y agradecido. Como agradecido quiero manifestarme a mi presentador y demás intervinientes que me han abrumado con sus palabras de verdad, dictadas más por el afecto que por mis merecimientos. De cualquier forma, muchas gracias y vamos a entrar en materia. Y al entrar en materia es hablar de este libro. Este libro del que podemos decir y debemos decir en primer lugar que deben de leerlo porque es muy entretenido, es muy solvente y es muy variado. Yo me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. Los cronistas de Murcia y algunos de fuera de Murcia han escrito una serie de comunicaciones que constituyeron en su momento el corpus documental del Congreso de Cronistas celebrado en esta ciudad en el año 2008. El tiempo transcurrido desde entonces es para mí el síntoma del esfuerzo y las dificultades que habrán tenido que salvar para su publicación pero como recuerda el antiguo señor alcalde en la salutación las palabras vuelan y lo escrito permanece. Había que publicarlo y a pesar de las dificultades actuales que a nadie se esconden también son palabras del anterior alcalde aquí está. Felicidades a los responsables y permítanme que las concrete en el coordinador que consta en las primeras páginas don José David Molina y el libro se llama Cuarto Congreso Cronistas Oficiales de la Región de Murcia a Varán 2008 y la portada está hornada por la reproducción de un óleo de Fernando Puche con una vista colorida de esta ciudad y según consta está editado por la Asociación de Cronistas y ha debido colaborar en su patrocinio la conocida Fundación Caja Murcia de la Antigua yo no sé si alguien la conoce de la Antigua Caja de Arro de la Excelentísima Diputación Provincial de Murcia se llamaba así. Respecto a su contenido se inicia con la salutación del antiguo señor alcalde y un trabajo de Pepe Molina. Después aparecen tres bloques de comunicaciones que se engloban en los siguientes epígrafos. Uno en torno a Barán está más que justificado por el lugar donde se celebra la reunión. Dos en torno a la guerra de la independencia recuerde que era el centenario que se celebraba en ese año. En 1808 estamos en el segundo centenario. Y tres sobre temas diversos me parece que es una estructura razonable oportuna en el tiempo y en el espacio y solvente intelectualmente. Y ahora nos vamos a aproximar más a los textos. Acercamos el zoom de nuestra lente y nos fijamos en el contenido para presentarlos. Para presentarlos, no para sustituir la lectura que ustedes deben abordar para ilustrarse e incluso para divertirse. Porque este acto se prolongaría en exceso y yo aspiro a que nadie se me duerma. Es verdad que tenemos una ventaja que como está oscuro el fondo si alguien se duerme no pasa nada. La salutación de don Antonio Eugenio Gómez resalta con latino la labor del cronista con expresiones tan acertadas como que investigan, descubren y divulgan la identidad de un pueblo o que evitan la desaparición o el olvido de su historia, sus costumbres o su paisaje y después de incidir en la importancia de plasmar las comunicaciones por escrito augura para este libro que será de consulta obligada. Después, Pepe Molina presenta una comunicación que titula El canal de Cieza una obra decimonónica frustrada. Había habla de un intento de trasvase sus precedentes y sus consecuentes. Un trasvase que nace en Calasparra y su origen el origen del proyecto es una visita real a Cieza en 1802. Él cuenta con amenidad que viene la Casa Real viene la corte desde Barcelona a Cartagena a despedir a sus invitados. Ha casado a dos hijos en Barcelona. Cuando pasa por esta zona duerme en Cieza y hay alguna cosa llamativa y curiosa como por ejemplo que las autoridades de Murcia Capital recibieron un plantón o el error que hay en alguna descripción espacial a la hora de salir cuenta el cronista que van por una calle y esa calle por lo visto no es verdad. Se han equivocado. y Pepe con agudeza Pepe es muy listo además de amigo pero digo que él con agudeza señala los detalles de un modo muy ameno. Aporta los planos yo creo que es un hallazgo yo no lo conocía ni de referencia aporta unos planos y describe la oposición y la paralización definitiva del proyecto incluso después hace un comentario de rigurosa actualidad cuando dice que se que se trasvase en onato pues la verdad es que por razones técnicas cuando los cuando los motores sacan el agua del río pues tienen menos importancia que en aquel entonces hubiera tenido. Bueno luego en el libro me van a perdonar que sea que no incida mucho en las en las ponencias porque es que si no da la la tentación luego de no de no leerlo y para sacarle el jugo hay que leerlo. Digo que luego aparece en el libro los trabajos sobre Evarán. Hemos dicho que había tres partes Evarán, Independencia y otros. Sobre Evarán el primero tenía que ser don José Carrasco cronista de esta villa a continuación Pepe Molina me correcirá diciendo que no es verdad que es por orden alfabético pero lo cierto y verdad es que su amigo a su amigo José Carrasco lo ha puesto el primero. Después de leer bueno pues el cronista de esta villa escribe sobre un periódico local que se llama En Marcha enumera los que hubo desde 1900 a 1936 hay varios periódicos en Navarán pero a continuación trata sobre el periódico En Marcha que nace en 1908 y que tiene como ideas que lo sustentan que persigue el bien general que es republicano que es sobrevista y es anticlerical sus artículos tratan de la política española y sobre la ciudad hay interesantes referencias a la higiene a la enseñanza o al milagro de Elisa la lavandera no, no lo cuento leanlo o también la casa del enocinio menos lo voy a contar que está aquí mi hermana mayor la corrida sin acabar la visita del obispo la noche del niño o los anuncios es una crónica o una ponencia preciosa viene luego la biografía de don Juan Saez el cura santo que tan grato recuerdo dejó aquí y que la escribe el coronista de Alcantarilla Urgencio Sánchez Riquelme que además de paisano de don Juan contrajo matrimonio en su presencia claro sí luego habla don José Luis Lindo cronista del Real Sitio y Villa de Aranjuez nos describe las duras condiciones de los emigrantes murcianos que iban a realizar labores agrícolas especialmente a recolectar las ciruelas durante las décadas de los 50 y los 60 del pasado siglo es una una vida muy dura la que mantienen en Aranjuez y todavía la memoria colectiva recuerda aquella época don Francisco Candel que es ilustre santo merano cronista de la diócesis además es que cabe el peligro de que sea un comentario personal en cada uno de ellos siempre tengo que decir que son muy amigos mías pero además de eso mi familia materna es santomerana y ha hecho trabajos muy ilustres por ejemplo sobre los apellidos de santomera en los cuales incluye un quinto o sexto apellido mío bueno pues don Francisco Candel escribe la biografía de otros sacerdotes ejemplares yo creo que cuando vio que estaba que se hablaba de de don de don Juan Saez dijo ah pues ahí hay otro que es habanero ilustre que es don Francisco Javier Leandro y Sánchez Ocaña que es amigo de don Juan Saez es profesor de cronista es orador es escritor y es magistral de la catedral de Murcia es párroco etcétera don Antonio Pérez Crespo cronista de la región miembro del padronato de la fundación Caja Murcia primer presidente o presidente preautonómico de Murcia entre otras muchas cosas escribe una ponencia sobre la proclamación de la primera república y el cantón de Abarán Pérez Crespo hace una aportación documental de primer orden que respalda su descripción histórica del cantón en Abarán sus relaciones con la diputación o el intento por parte de las autoridades civiles de hacer inventario y valoración de los bienes de la iglesia les costó trabajo no lo llegaron a hacer el cronista de San Javier don Miguel Gallego trae sus recuerdos que enlazan la memoria de su ciudad natal con la de Abarán recuerda desde las actuaciones de coros y danzas de la sección femenina el Frente Juventudes los veraneantes ilustres de Abarán en el mar menor o desde la presencia de su paisana y consacera Lourdes Ortiz en la inauguración de un centro social hasta don Juan García Inza como párroco en Abarán que allí estuvo recuerdo en la parroquia de Santiago de la Rivera y por último habla sobre costumbres topónimos patronos etcétera de esta ciudad de teatro música y toros trata la ponencia del cronista de las torres de cotillas don Ricardo Montes también evito decir que es muy amigo mío y está aquí se remonta a 1893 para resaltar que ya tenía un teatro por cierto se llamaba Templado Fernández luego el teatro moderno y después el Cervantes que llegó a competir con el anterior que había cambiado de nombre ahora se llamaba Guerrero Mendoza que llegó también llegaron a ver dos bandas de música que unifica en 1902 don David Molina Tornero y respecto a las plazas de toros aparece una primera de nuevo de Templado Fernández que era de madera en 1891 se constituye la de obra por el ilustre arquitecto Justo Millán que por cierto es el responsable nada más y nada menos que del Romea del Concha Segura de la Plaza de la Condomina etcétera aporta el autor los precios los planos las fechas un trabajo muy documentado el cronista de Torrevieja don Francisco Sala Añorte describe como en las elecciones de 1901 se enfrenta el torrevejense recuerden el cronista de Torrevieja Joaquín Chapaprieta liberal con el conde de Campillo conservador de Zajín para conseguir el acta de diputado del distrito de Cieza vencen los liberales en 1901 en 1903 ganan los conservadores dicen las crónicas que con no muy buenas artes y con esto acabamos en el libro sobre las ponencias que tratan sobre Abarán a continuación vienen las comunicaciones en torno a la guerra de la independencia empieza el don Luis Díaz que es el cronista de Águilas y habla de que la guarnición del castillo de San Juan prácticamente se desmantela al ejército lo llevan a Murcia y a los cañones a Cartagena los pobres voluntarios encargados de la defensa capitaneados por un sobrino del conde de Florida Blanca el sacerdote Antonio Robles Moñino recuerden el segundo apellido describe varios asaltos y rapiñas de los franceses los pobres voluntarios los dejaron un poco Alguasas y los pueblos de la comarca es la ponencia de don Luis Lison también por aquí don Luis maneja abundante documentación y cuenta la muerte del cronista Ramos Rocamora la muerte de Matías Bermúdez a manos de un pastor habla de epidemias de riadas de tormentas de el hospital general de Archena que está a un paso y que hay que suministrarle alimentos y dinero por parte de la población civil también comenta como luego otro otro cronista la explosión en Archena con cinco muertos en 1813 y también recuerda el envío de murcianos muchos de ellos muertos a la defensa de Zaragoza el cronista de Archena don Manuel Enrique Medina se cuenta la constitución de su junta local la creación de los rondines los rondines eran un poco también los voluntarios que se sumaban a la defensa de la ciudad los suministros al hospital de Archena las broncas de los soldados franceses la exproposión de 1813 y termina con una curiosa biografía de Doyle Doyle es un general inglés que se cura participa en la guerra de la independencia recuerden que la guerra de la independencia en Inglaterra estuvo a la de España pues tiene unos dolores muy fuertes y se cura de sus dolores en el balneario esto es lo que se llama Publicidad de la Ciudad está bien hecho ahí en Beniel doña María Ángeles Navarro cuenta la dureza de una época en una situación dice ella de escasez de penuria y de miseria y a pesar de ello las aportaciones de Beniel a las tropas y a las arcas a los combatientes españoles centrándose especialmente su estudio en los años 1811 y 1812 el cronista de Blanca don Ángel Ríos habla de Blanca y de otros pueblos y al ser tierra de retaguardia aportó hombres y despensas para las tropas hay una clasificación para el alistamiento clasifican por edad por situación estado civil etcétera y luego hay una proclama de 1812 muy emotiva que se inicia con la expresión vencer o morir otra curiosidad huyendo de la fiebre se refugian en Blanca el obispo y el cabildo y aporta interesante documentación don Juan Vivancos cronista de cabezo de torres resalta en su ponencia la importancia de la propaganda en las guerras y describe su uso en la guerra de 1808 a 1814 hoy hablaríamos de la televisión en aquella época recuerden recuerden que en las guerras siempre al principio ganan todos eso se utilizaba también en aquella época los periódicos de Cartagena y de Murcia la poesía popular el dibujo los grabados las canciones las iglesias y los sermones son utilizados como formas de propaganda podríamos leer aquella aquella canción que ha llegado hasta nuestra época de la virgen del pilar que no quiere ser francesa que quiere ser capitana de la tropa aragonesa bueno pues todo eso forma parte de la propaganda que es necesaria siempre en una guerra la aportación de mi fraternal amigo y cronista de Caravaca de la Cruz se inicia con la referencia a tres historiadores que han tratado la guerra de la independencia en Caravaca que son Agustín Marín de Espinosa Francisco Fernández García y Gregorio Sánchez Romero con estos mimbres recuerda la fortificación las incursiones y las fechorías de las tropas francesas y el reclutamiento de personas para incorporarlos a los ejércitos españoles y como nueva aportación Melgares ha encontrado el libro de actas de la santa y venerable escuela de Cristo que tenía entre sus finalidades la asistencia espiritual y la asistencia en la sepultura la sepultura digna de los ajusticiados sobre Cartagena escribe el ilustre periodista don José Monerri que describe los movimientos populares y oficiales en favor de la independencia teniendo en cuenta que allí la peculiaridad de que tiene una gran importancia militar y estratégica la plaza y termina con la alusión que yo no conocía pero que es muy interesante de un decreto de 1855 en virtud del cual se le concede a la ciudad el tratamiento de excelencia estamos hablando de Cartagena por ser dice el decreto la primera que dio la señal de guerra contra los franceses en 1808 siguiendo con el orden alfabético de la ciudad le sigue la crónica de Cejín que firman don Abraham Ruiz Jiménez a quien saludo cordialmente como cronista y don Francisco Jesús Hidalgo como archivero enmarcan la contienda en tres miradas el entorno socioeconómico donde dan datos sobre demografía economía y sociedad interesantísimos los aspectos políticos y la guerra con sus secuelas de saqueos de epidemias y de bandolerismo en Ceutí don José Antonio Marín Mateos se llama incidencias en Ceutí se llama en la ponencia son apartados de la ponencia los siguientes Ceutí a principios del siglo XIX la guerra en Ceutí la defensa de la ciudad de Murcia la contribución extraordinaria de guerra y la interesantísima contribución y la interesantísima reseña sobre la abolición de los señoríos algún otro día podríamos hablar de la guerra ya no nos da tiempo pero de la constitución de 1812 don Francisco Candel de nuevo cronista de la diócesis traza como no podía ser de otra manera la biografía del obispo de la guerra de la independencia que fue don José Jiménez Sánchez que tuvo que refugiarse durante un año de la guerra tuvo que refugiarse en Mallorca donde compartió vida espacio y paseos con otros con otros obispos Fulgencio Saura cronista de Alcantarilla y de Fortuna titula su ponencia impacto impacto de la guerra de la independencia en las villas de Alcantarilla y Fortuna entre paréntesis y apuntes aunque la verdad es que sólo habla de Fortuna donde resalta seguramente cuando presentó la ponencia verbalmente habló también de Alcantarilla pero aquí habla sólo de Fortuna donde resalta la existencia de ocho compañías de la llamada milicia honrada de Fortuna en aquel entonces había suficiente gente para formar ocho compañías de honrados mucha gente son bueno don Antonio Verdú escribe sobre Jumilla y resalta el fervor patriótico de las intervenciones de la época con la anécdota del barbudo que si me lo van a si me lo permiten lo voy a leer el barbudo como lo digo porque es también la forma de ver a un colectivo dice están las tropas francesas por los alrededores de Jumilla y ahí están preparándose para su defensa pero no se dan cuenta y empiezan a entrar por las por las calles de la ciudad describe además por donde es a percibidos de que las tropas francesas ponían el pie en Jumilla subieron apresuradamente a los caballos para reunirse con su capitán estamos hablando de los defensores que se encontraba alojado en la llamada casa vieja de los Cobos situado en la calle de la feria esquina a la del milanico el primero que allí hizo acto de presencia fue un soldado al que conocían por el apelativo del barbudo cuyo mote sería debido a la poblada barba que poseía siendo además conocido por su bravura y su temeridad demostradas en cuantas ocasiones tuvo oportunidad de hacerlo al desembocar el barbudo en la calle del marchante en dirección al de la feria vio que los franceses venían por la calle del convento y estaba ya frente a lo que hoy es el ayuntamiento lejos de amedrentarse nuestro paisano cargó contra los invasores con tal decisión y rapidez repartiendo sablazos que cuando los franceses quisieron rechazar tan brusca acometida ya uno de ellos cayó al suelo herido de una cuchillada y el oficial que los mandaba tampoco salía bien librado recuperados de la sorpresa los extranjeros le acometieron con ardor tratándose una desigual pelea en la que sin duda hubiera salido mal librado el valeroso barbudo a no aparecer por las bocacalles cercanas algunos soldados acantonados en la villa que acudían en su defensa bueno esta es una muestra de que este libro es que hay que leerselo bueno perdón por extenderme en exceso pero como vamos por orden alfabético seguramente no quedará mucho el cronista de Madrigueras provincia de Albacete escribe sobre la guerra de la independencia en cuatro ciudades en Albacete en Ellín en Madrigueras su pueblo y en Peñas de San Pedro sobre Morataya escribe el cronista don José Jesús Sánchez Martínez donde aparece la figura a contrapunto de el héroe que hemos estado viendo anteriormente es el afrancesado el afrancesado se llama don Aquilino leanlo leanlo incluso intenta levantar una estatua ecuestre a don José Bonaparte el tal don Aquilino es perseguido y linchado cuenta también el saqueo de diciembre de 1812 en Morataya el cronista de la puebla de Soto don José Franco Manzano que también saludo ha examinado el número extraordinario de 1908 del liberal dedicado a la guerra del francés fíjense en 1908 se publica un número extraordinario del liberal en el 2008 se reúnen los cronistas en Navarra bueno es un modo de conmemorar épocas que son dolorosas y a la misma vez gloriosas y contiene cuatro artículos los autores son nada menos que don Andrés Vaquero lo digo porque aunque no sea nada más que por nombre de calle nos suenan la guerra y la literatura escribe don Andrés Vaquero la muerte del general Carrera en San Nicolás en la calle de San Nicolás Martínez Tornell escribe el artículo y aún hay una placa en la calle San Nicolás donde se recuerda el fallecimiento de este general valeroso el conde de Florida Blanca de Enrique Martí ahora hablaremos de que aparece en otro sitio el conde de Florida Blanca murciano como saben tiene una importancia fundamental en la historia de España entre otras cosas no se ha dicho o se ha dicho poco que el conde de Florida Blanca fue en un momento determinado el jefe el máximo jefe del Estado español en un momento determinado cuando aquí está el vacío del poder consecuencia del inicio de la guerra hecha en manos de un vejete con prestigio que es el conde de Florida Blanca y durante unos meses lo digo porque en el propio 1808 si no recuerdo mal en diciembre fallece al llegar a Sevilla pero él era en ese momento el máximo responsable dijéramos español en el territorio de en el territorio del reino de tal manera aunque sea desviarnos que cuando cuando fallece en 1808 una de las cosas que una de las músicas que le que le tocan es la marcha de infantes porque tenía dijéramos categoría pues casi real don Joaquín Carrillo el cronista de Ulea Ulea escribe precisamente sobre el conde de Florida Blanca en la guerra de independencia en cuyo momento fue la primera autoridad me he saltado involuntariamente que hay un artículo sobre un artículo en el en el liberal que se llama la Fuensanta generada del reino y lo escribe Fuentes y Ponte un un estudioso que como saben ha sido tratado por nuestro amigo Pascual Pascual mi sucesor Martínez Ortiz ese que te sigue que dice y bueno te hará bueno don Miguel Ortuño el cronista de Yecla describe él por riguroso orden cronológico los acontecimientos de la guerra en Yecla y efectivamente su ponencia se llama 1808 1809 1810 1811 etcétera y en esto llegamos a un apartado que se titula comunicaciones de temas diversos recuerdo de nuevo a Barán independencia guerra de independencia y comunicaciones sobre temas diversos en la primera ponencia firmada por el cronista de Blanca Gobert Westerbell trata de la biografía y del árbol el árbol genealógico de un comendador de ricote de la orden de Santiago llamado Sancho Sánchez de Moscoso que fue mandado matar por el rey don Pedro I el cruel la segunda comunicación no clasificada es la de don Antonio de los Reyes cronista de Molina se intitula velada conmemorativa y se refiere a una reunión en recuerdo de la guerra de la independencia con motivo de su centenario que se celebra en los salones que entonces eran ayuntamiento y que se plasma en un folleto de 50 páginas y que recoge cuatro trabajos en prosa y otros tantos en verso entre los jovencísimos participantes se encontraba don José Ballester y don Francisco Martínez García que luego fueron brillantes directores de la verdad don Dinas Ortega cronista de ricote mis saludos presenta una interesante biografía de un ricoteño ilustre don Sancho de Llamas y Molina del que cuenta que pasó la guerra de la independencia en Ricote pero que antes pronunció unos discursos muy interesantes de mucha solvencia intelectual en el curso en la inauguración del curso judicial de la audiencia de Valencia fueron especialmente brillantes por último el cronista de Villanueva don Fernando Rodríguez Soler escribe sobre la colección de la fundación Santa Isabel que precisamente ahora se expone en el Museo de Bellas Artes de Murcia el autor ensalza la labor benefactora de la fundación de la que él mismo se declara alumno pero se lamenta de la desmembración de la colección pictórica de Doña Baltasara la reproducción de San Pedro por cierto en el libro Hora de la Crítica está puesto indebidamente porque está puesto cabeza arriba y como nosotros sabemos no es que sea yo muy agudo ni sepa mucho sino que en la exposición que hay y que yo creo que debían de verla en el Museo de Bellas Artes está puesto correctamente en el libro no la reproducción de San Pedro crucificado se debió de invertir la cabeza abajo y con esto terminamos el examen otra otra crítica más ¿por qué no se ponen estas dos crónicas que están en el apartado de comunicaciones de temas diversos que si están vinculados aunque sea de lejos con la independencia en el apartado de la guerra de la independencia perdón y con esto terminamos el examen del contenido del libro que tengo en mis manos como es natural hoy no se trataba de leerlo aquí sino de animarles a ustedes a su lectura yo lo he pasado muy bien al hacerlo y quisiera si se me permite y para acabar felicitar efusivamente a los autores y a los responsables de la publicación y a ustedes de verdad agradecerles su comprensión al aguantarme hasta aquí muchas gracias muy bien muy bien y evidentemente don José M. Breno se lo ha leído se lo ha releído y lo ha saboreado el libro que tiene un sabor muy diverso y yo creo que no le da pena leerlo porque yo creo que es una invitación a que nosotros ahora hagamos esta parte de lectores y ya para terminar este acto que la encada nos puso en nombre izquierdo y me voy a dirigir unas palabras Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. La verdad es que os considero aventureros más que otra cosa. Algunos aventureros sois trasladándolos al cine los indianas John perros reales. De verdad. Salís a buscar las fuentes, los orígenes, los antiguos escritos y en resumen los tesoros ocultos que solo vosotros sabéis encontrar. Lo aventureros es que para trasladaros no usáis el famoso caballo que usaba. No usáis los caballos de vuestros vehículos, de vuestros vehículos. Tampoco usáis los picos y las palas. Usáis esas llaves, esos picaportes que os abren las puertas a esos lugares donde encontráis esos perdidos hojas, libros, esos vetustos, papiros, de los que sacáis historias magníficas que llegan a vosotros gracias a vosotros. Y como este personaje de ficción que vemos en la película pedís muy poco, pedís muy poco por todo lo que nos dais. Realmente. Para mí, la verdad, el resumen es que sois como el agua, esta agua de Murcia que regla las raíces de vuestra historia. Que gracias a ellos, a vosotros, a vuestras costumbres, vivencias, a conocimientos, nuestros orígenes, los de cada publicidad, nunca morirán. Yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí y todos los que os conocen, os doy las gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.